Estamos de regreso, vamos con información importante que en esta oportunidad tiene que ver por parte del rescate de animales de parte de las autoridades pertinentes, al menos 20 especies fueron rescatadas este día. Así que se encuentra en resguardo ya de las autoridades de la Unidad de Bienestar Animal del MAGA, pero vamos con los detalles, así que Ligia Toledo tiene la información, adelante Ligia. Así es compañeros en estudio, le estamos dando seguimiento al operativo que realizó la semana pasada la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, junto a otras instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Para ello nos acompaña Ronnie Espino y también Jacqueline Noriega para que nos compartan en este caso cuáles fueron los resultados de estos decomisos. Buenos días, sí es un gusto, la verdad que compartirles que fue una operación exitosa, ya que fue un trabajo arduo que llevamos a cabo con diferentes entidades del gobierno también, trabajamos directamente con la Policía Nacional Civil, con el área de Diprona, estuvimos coordinándolo con la municipalidad y por otro lado también con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, porque regularmente en estos lugares siempre se encuentran animales de vida silvestre y de hecho así fue, nosotros logramos el rescate de 945 animales, de los cuales 92 fueron roedores y pollos. Entonces estos animales se quedaron con nosotros y ya nosotros los vamos a trabajar directamente con asociaciones para pues encontrarles un lugar digno que los animales puedan vivir. El resto de animales se contempla ya el tema de vida silvestre, entonces aquí es donde CONAP ya hace su papel y Diprona pues ya les emite directamente los animales a ellos y ya ellos pues ya los reubican en colecciones privadas, pero ellos tienen sus procedimientos estipulados para lo que corresponde vida silvestre, entonces nosotros pues realmente haciendo valer la ley, porque para eso nació la ley de bienestar animal y nosotros tenemos la obligación de cuidar, proteger y en este caso pues fue un operativo directamente por la venta de animales en vía pública sin autorización, pero fue un trabajo exhaustivo que nosotros llevamos a cabo con la municipalidad y constatamos que realmente esos lugares no cumplen con sus respectivos permisos. La verdad es que nosotros comprendemos que es un modo de vivir también de las personas, pero por nuestro lado nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo por medio del tema de proteger la vida de los animales, porque también ellos se merecen una vida digna y pues realmente lamentamos mucho pues con las personas que son los propietarios de estos establecimientos, pero si hacemos la recomendación que lo hagan de la manera adecuada, que vayan y que pidan sus permisos correspondientes con las municipalidades o pues que se legalicen, si pueden poner una venta legal de animales pues ya tienen que hacer los registros correspondientes, igualmente tienen que estar registrados ante la unidad de bienestar animal. Perfecto, muchas gracias, también es importante tomar en cuenta cuál fue el estado que se encontraron estos animales. Así es, la mayoría de estos animales lamentablemente pues se encontraban en lugares que estaban inapropiados, ¿verdad?, en cuanto al tamaño que ellos requerían para poder movilizarse y poder descansar, ¿verdad? Aparte de eso pues también vimos algunos animales, en este caso los pollos, que son aves de traspatio, que se encontraban teñidos y el problema que podemos encontrar pues que estos animales como son teñidos con productos químicos, que no es parte de la presentación natural de estos animales, también puede repercutir en problemas de salud, ya que pueden inhalar estas sustancias químicas o bien pueden ser absorbidas a través de piel local, pues les causa la muerte a la mayoría de forma inmediata. Por lo mismo estos animales la verdad no recomendamos que sean comercializados, si usted puede ver en alguna de las ventas en lugares que están estos animales siendo vendidos teñidos, por favor no los compre, no promovamos estas prácticas de maltrato en estos animales para evitar pues sufrimientos innecesarios, ¿verdad?, los mismos. La mayoría de estos animales pues fueron evaluados por los médicos veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal para poder determinar su estado de salud previa a poder ser trasladados a una asociación protectora de animales. En este caso pues pueden visualizar algunos de los conejos que aún tenemos en resguardo, bajo custodia temporal como la estipula la ley, los cuales ya pronto serán trasladados a una asociación protectora de animales legalmente constituida, quien va a proceder pues a darlos en adopción para que puedan recibir una vida digna y un trato apropiado. Perfecto, muchas gracias a ambos. Entonces, para ampliarnos esta información es importante tomar en cuenta que el operativo se realizó en ventas callejeras y en donde no tenían el permiso necesario. Ya sabe, entonces que si debe, pues usted está interesado en vender animales, debe tener el registro y los permisos necesarios que da la Unidad de Bienestar Animal y por supuesto cómo puede apoyar la población guatemalteca no comprando estos animales que están hacinados, según lo que nos comentaban ya las autoridades correspondientes, y también estos pollitos que los tiñen de químicos, que según lo que nos comentaban también es que la mayoría de rescatados fallecieron. Con esta información regreso al set principal. Información importante, definitivamente un tema que dio mucho de qué hablar y que por supuesto le daremos el seguimiento respectivo.